hola amigos qué tal espero que se encuentren cool el día de hoy bienvenidos a otro vídeo de mi canal el día de hoy voy a documentar cómo es patinar en el parque ecológico xochimilco la neta ya había venido este parque antes de varios lugarcitos aquí en xochimilco interesantes ustedes ya saben que me gustan este tipo de lugares este tipo de paisaje muy naturales me encantan recuerden suscribirse al canal compartan con un amigo si les gusta el contenido vamos a ver cómo nos va como pueden observar lo interesante del parque es que está muy bien dividido o sea tiene varios sentidos este espacioso lugar el piso es liso o sea se puede patinar muy cómodo y siempre puedes disfrutar de la vista o sea que más puedes pedir el lugar está lleno de florecitas qué bonito se ve yo me siento muy feliz la felicidad amigos tenemos este mural vamos a aplicar algunos trucos en serio amigos vengan a conocer aquí el parque ecológico de xochimilco no no d no no cuando yo llegue a faltar desde mañana miren que entrada nada más, que bonito son como unos pequeños arcos miren nada más la vista que tenemos nos estamos pasando muy bien aquí en el parque ecológico Xochimilco vengan a visitar este parque estoy bien, gracias miren donde estamos amigos la neta ya tengo mucho miedo a caerme, ya me caí varias veces hoy pero ya saben, no eres roller si no te caes tenemos este hermoso paisaje aquí nada más miren que vista tenemos amigos, que vista si o no se ve cool estos lugares me emocionan mucho, me emociona mucho venir a estos lugares llenos de naturaleza aquí pueden ver las trajineras estacionadas que bonito es el parque es muy bonito el parque la neta me gustó mucho aquí vemos una chinampa que es un sistema de cultivo que utilizaban los aztecas miren he estado practicando mi bajada hacia atrás me voy a bajar este pequeño desnivelito ya lo calé de fakey una de las reglas más importantes del patinaje es dejarse ir fluir déjate llevar fluye let's try it vamos a pasar uno de los atractivos de este parque es un pequeño puentecito que bonito ah que bonito en el parque ecológico, está muy pequeño, entonces ideal para los que están empezando abáchense, posición de seguridad y lo van a pasar sin problema. Sin duda es un lugar muy espacioso para que puedas patinar, muy cómodo.